Sigues preguntándote si existe quien te pueda amanecer No has tenido suerte en el amor que no has hallado quien te dé valor Y vives reprochándote haber amado con el corazón Que los hombres todos son la decepción Que creer en ellos es un grave error Y lo entiendo pero no es así Quizás un canalla se burló de ti Que decía que te amaba pero no sentía nada Desde esta esperada porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera Que te dé su vida entera Que te llene de flores cada primavera Y lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve café a la cama Lo que tú necesitas mi vida es alguien como yo Matías Zutelo He visto lágrimas caer por tus mejillas sin saber que hacer He visto como te come el dolor Y en el silencio muriendo de amor Y lo entiendo pero no es así Quizás un canalla se burló de ti Que decía que te amaba pero no sentía nada Desde esta esperada porque el mundo no se acaba Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera Que te dé su vida entera Que te llene de flores cada primavera Y lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve café a la cama Lo que tú necesitas es amor Lo que tú necesitas mi vida es alguien como yo Tú necesitas de alguien, de alguien Tú necesitas de alguien como yo Tú necesitas de alguien, de alguien Tú necesitas de alguien como yo Tú necesitas de alguien como yo Y te llene de amor Y brinde sus caricias y te entregue el corazón Tú necesitas de alguien, de alguien Tú necesitas de alguien como yo Tú necesitas el corazón Tú necesitas de alguien como yo Yo he escritido el corazón Tú necesitas de alguien como yo Yo he escritido el corazón Gracias por ver el video.